El plan FINES es un plan que venimos desarrollando desde hace algunos años, tiene 1.700.000 inscriptos y ya 500.000 egresados y tiene una cantidad de tutores que son los que se hacen cargo de las clases de los jóvenes y adultos que forman parte de los destinatarios. Lo que hacemos en esta ocasión es trabajar en una capacitación con 14 provincias, son en su mayoría jóvenes, docentes, por allí en algún momento hubo alguna crítica al plan que decían que no eran docentes, la gran mayoría de los tutores son docentes, dependen de cada una de las provincias, son títulos que se expenden en cada una de las provincias, así que seguimos perfeccionando el plan FINES que ya tiene en nivel secundario 513.000 egresados. Un programa que el Papa en algún sentido lanzó en agosto del año pasado, yo no sé si se acuerdan allí en el Vaticano a Buffon y a Messi en lo que fue la antesala de un partido. Escolas ocurrentes, la traducción es escuelas solidarias, lo que hicimos hoy con los representantes de escuelas solidarias en la Argentina es firmar un convenio, el gobierno de la nación, este ministerio firma un convenio y la verdad que ha tenido mucha adhesión y mucho acompañamiento de las provincias, la gran mayoría de las provincias se van a adherir, estamos pensando en hacer un seminario, más que un seminario, un congreso con escuelas secundarias de todo el país hacia octubre, de esta red de escuelas solidarias de todo el mundo, son 35 países, más de 230.000 escuelas.